Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os voy a traer el primer vídeo de GTA que va a ser coger el caza Sí, voy a pillarme el caza ahora porque me da la gana Bueno, pues este coche es bueno ¡Ah, mami! Lo primero que voy a hacer va a ser ir al aeropuerto pillar un avión a la base militar A ver, voy a quitar No sé si la música de GTA tiene copyright pero bueno, por si las moscas Así que uno, vamos para allá Ah, eso es lo del robo que sale ahí al lado Que roban no sé dónde y no tienen coche para irse Retraso ¡Qué pinche retraso! ¡Hostia! Por culpa tuya ya me he pasado No voy y te pego un tiro por la policía A ver Gira bien Trevor Por cierto, es Trevor con el que recomiendo hacer esto porque tiene la furia de Trevor esa que en cuanto la activa no... no tiene daño Entonces, ya veréis cuál es la estrategia que yo tengo formada Por cierto, el vídeo durará hasta que me mate con el caza No, creo... Media hora ya aburrido ¡Bum! ¡Ah, fuera! A ver... ¡Métete por aquí! ¡Oh, shit! Vaya, hombre Hola, ¿qué tal? ¿Qué te caes? Bueno, pues eso Vamos a ver por dónde me meto ahora Por aquí no Desde luego Vamos Coche todo destrozado Creo que tiene hasta una rueda pinchada ¿No va a pasar nadie por aquí? ¡Oh! Lo siento Te has quedado sin coche Quita Quita, negro ¡Nicky! La radio Hostia, que viene para atrás ¡Shh! Te has quedado sin coche Y lo sabes El helicóptero La policía ¡Ay! Voy ¡Ostras! ¿Alguien está persiguiendo? Me da igual ¡Ay! ¡Venga! Que está todo destrozado el coche Está el jet Dime que está el jet ¡Bien! Está el jet Las estrellitas ¡Corre! Vale Ahora solo hace falta despegar Venga Yo sé que tú puedes Gíralo, gíralo Perfecto Perfecto Venga ¡Despígalo! ¡Vamos! Venga La cámara extra Ahora voy y me extraño contra el suelo O sea Acaba de pasar un helicóptero a mi lado Y no me ha detectado Esto que Pinche cuerpada Ay mira El estadio este Bueno Vamos para la base militar Que está aquí arriba Lo tengo a un montón de interés Aquí Vale Está para allá Justo en mitad de los rascacielos Hay mucho viento Esto me puede Desestabilizar El avión Todavía me siguen persiguiendo Y no me localizan De verdad Que inútiles Por allí tiene que estar Mira Ya la he perdido ¿Por dónde está? Es que por aquí Estaban las letras esas de ¿Dónde está? ¿Dónde va? ¿Dónde está? Tío Ay El coste para los weys Pero es wey Quis Bueno Que yo sepa En avión No hay más de un minuto Mira Va en Good Hills Por aquí tiene Su choza El Franklin Allí está Ya la veo Valle de Tongpa Vale Aquel Sí Aquel de al fondo El grande Es el monte Chilia Que hay un teleférico Y map Y sí Sí, tengo trevor Vale A ver ¿Dónde está el hangar Que está abierto? Allí Así que Tírate Tírate Ahora Boom Allí he estrellado el avión Venga Corran Allí está el cazo Allí lo estoy viendo Cuando me empiecen a pegar tiros Venga Venga Cógelo Retrasado Vamos 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 pequeño trevor Vamos Tengo el cazo A ver ¿Dónde era? Aquí ¿Qué son las? Pong Cuatro estrellas Vamos Ahora cinco estrellitas Me voy a volver a la city Porque desde ahí es donde Donde se hacen mejor las cosas Pero cinco estrellas Y todo eso Perdiendo cuatro estrellas La policía quieta Inútil Bueno pues trevor Hijo ¡Hostia! ¡Uf! Madre mía Qué susto ¡Bom! Venga Tira misiles ¡Uf! ¡Poing! ¡Hostia! ¡Uf! Venga Vamos a liarla Vamos a liarla Ya sé cómo Ya sé cómo voy a terminar el vídeo Voy a hacer El kamikaze De las torres gemelas ¡Aaah! Lo voy a estrellar Igual resulta Igual resulta Así todo Muy obsceno De eso ¡Uf! ¡Vamos! Quiero cinco estrellas Relación en cadena ¡Uf! Quiero cinco pinches estrellas Vas a pillar ¡Uy! Vamos Misilaco Quiero cinco estrellas Estoy perdiéndolas No quiero ¡Moin! Ya la he recuperado Así está Todo bien ¡Uy! Bueno Pues yo ya tengo vídeo ¡Uy! Venga ¿Dónde están las cinco estrellas? ¡Pum! Me voy a la beach A la beach Ahorita Venga A los domingueros Me los voy a cargar La que estoy liando con esto He estado a punto de quedarme sin casa Sin vida Y sin dinero Sí, sin dinero Te cobran Los de sanidad No hay sanidad Pública ¡Pum! 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 ¡V! Las pillo y las pierdo ¡Uy! Quiero cinco pinches estrellas ¡Wey! ¡A la 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 la! ¡Ostras! A esto se le está Esto se está quedando sin combustible Me cago en todo A ver El aeropuerto está para allá Creo Sí Contra eso ¡Ostras! Es que en realidad aparecen las torres gemelas Bueno Vamos a ver ¡Pum! ¡Uy! Si las palmeras fueran de verdad Me había quedado sin alas Pues ya está Voy al aeropuerto Me cargo unos cuantos aviones Me ponen cinco estrellitas Y esto no está Nada bien Aterriza Eso es Vale No ha recuperado combustible Me cago en Bueno Voy a ver si me deja Hacer lo de las torres gemelas Eso que lo quería hacer Aunque resulte Yo que sé ¡Me la juego! Me da igual Toto Toto Tampoco Tengo los cinco estrellas Y me he enterado Oiga Vale Por lo menos déjame hacerlo Déjame hacerlo ¡Wii! A por la grande voy Esa Me está quedando esto sin combustible Y ¡Wii! ¡Moin! ¡Oh! Estoy en la cima Del pinche mundo ¡Wii! ¡Muerto! Bueno pues nada Espero que lo hayáis disfrutado Dale a like Suscríbete Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!